¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y estoy aquí para un nuevo vídeo que no sé si es de mi historia o es una reacción a un jugador joven ¿Por qué? Porque vamos a ver a Luka Doncic en cadete Pero a la vez lo vamos a ver en un partido que jugaba contra mi equipo En la final del Campeonato de España de cadete Disteis muchísimo apoyo a la primera parte de este vídeo Y este yo considero ya que es el último vídeo de mi historia en España Es verdad que algún día a lo mejor saco alguna historia de un partido que decimos Pero así, cronológicamente, este fue el último partido que jugó en España antes de irme a Estados Unidos ¿Vale? Por otro lado, Luka Doncic Todos sabemos, todos hemos visto todo lo que está haciendo ahora mismo en la NBA Nadie lo podía esperar Pero hoy vamos a ver hasta qué punto en cadete ya, siendo un año menos que todos nosotros Destacaba de una forma brutal ¿Vale? Ya antes de ir con el vídeo, como siempre, este vídeo es de básquet cantera Si no lo conocéis es una página que sube en todo tipo de baloncesto base que se juega en España y en Europa Donde podréis ver un montón de vídeos infinitos, tanto de cantera actual como partidos que se jugaron años atrás Así que vais a tener el link en la descripción, tanto de este vídeo, del partido entero que se jugó Y del canal, para ir a ver lo que os apetezca, ¿vale? Ahora sí, vamos allá con el vídeo, cómo jugaba Luka Doncic en cadete Os pongo en situación, esto es el campeonato de España cadete 2014 La final fue Barça-Madrid, ganamos nosotros, pero Luka tuvo una actuación lógicamente increíble Fue MVP del campeonato, MVP de la final Máximo anotador y máximo asistente Y os juro que de rebotes no quedó menos del top 5 O sea, dominó de una forma que yo antes os juro que no había visto en nadie en ningún campeonato de la FEP O sea, muy heavy Aquí le están dando un premio tras de otro Creo que ha sido el MVP primero Máximo, no, el máximo anotador, máximo asistente ahora O sea, la gente está en plan Siguiente premio, Luka Doncic Lógicamente, por ejemplo, aplaudirlo Él no estaba contento, pero porque había perdido la final Pero, claro, como nivel individual Lo que hizo fue, o sea, brutal Y yo tengo ganas ya de ver cómo jugó Así como el acto, creo que lo he contado antes Hicimos scouting del Madrid Del Real Madrid tienen un equipazo, grandes jugadores Pero claro, lógicamente nos centramos muchísimo en parar a Luka O sea, sabíamos que Luka era tremendo Y tenemos que encontrar la forma de pararle Vamos a ver ahora si realmente lo conseguimos O no A ver, vamos allá, vamos allá, vamos allá Aquí la del MVP Qué joven, ¿eh? Estoy ahora con la barbilla y tal Ahí está Pick and roll, siempre he encantado jugar de pick and roll Una distancia Es que es muy grande, es un tío que ya en cadete, ya lo veis Era muy alto, o sea, jugaba con bola Jugaba tirada de tres, penetraba, pero Era un tío grande, hombros anchos, alto Comenta El juego de una manera que encima va a ser un espectáculo No va a jugar y va a ser el mejor, sino que encima va a hacer disfrutar a la gente Y triple Estaba escuchando porque el comentarista es Dani Miret, que es entrenador de la peña Y este es Gerard Sule, comentarista de la zona ahora Gente muy top Y que aquí Dani Miret, en cadete ya decía, es que Luka va a dominar y va a dominar con espectáculo Ala, falla Pero se la roba Uy, la La lucha Uy, y la mete Ustia, esto es cara, hasta que no me viene de raro Lleva aquí siete puntitos ya El triple, la de dos y esto Contrataque Buena defensa Y el mate Uy, Eric que salto de la hostia Eric que salto de la hostia Pero él da un de para dentro y ya está Si os fijáis lleva todo de... No sé cómo se dice esto En las rodillas, en el hombro De ver jugando tantos minutos Bombita Qué bonita Qué bonita la bombita Porque yo te hice Donchich al rescate porque estábamos haciendo un buen parcial nosotros Estos son highlights solo de Luka Solo de Luka Adentro E1 Buah Por encima de Atu Que Atu mide 2.13 O sea, Atu es en nuestro pivot 2.13 Y me llega por encima Contrataque Uy, 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 uy Si mete eso Uy, si mete eso Uy, si mete eso Claro, ahora puedo reaccionar En un momento pensé Me cago en Dios Como meta esto De un cabrón a este Los tiros libres Kobe 8, eh Era época de Kobe 8 Grandes zapatillas Muy guapas Muy bueno para el Real Madrid Me gustaría ver Cuál es el resultado Porque fue el partido bastante empatado todo el rato Todo el rato Vete, llorando Este pabellón es el de Zaragoza que jugamos ahora al básquet contra el Cáncer Un pabellón tremendo Chulísimo Chulísimo 19,5 puntos 19,5 puntos para el partido En el campeonato Mira, el 6 soy yo Ahí estoy Dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno Vaya pase Vaya pase Me lo he comido yo, ¿no? Me lo he comido yo Compad Compad Mira al Tito Mira al Tito Con el pelo gordo Me lo he comido yo Vale Entrador Vaya mío Triple Que vaya triple el chaval Vaya triplito Vaya triplito Lleva 11 puntos en este cuarto Pero es el tercero, ¿no? Vaya pase Dot Dot del 2K ¡Toma! Es que es Dot del 2K esto Es de ver que Claro, estábamos muy pendientes de él En plan, las ayudas eran tope para él No, 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 no Ya, no, me acordaría Me acordaría si hubiera metido esto Me acordaría si hubiera metido este Creo que aquí ganaban ellos de poco Pero ganaban ellos Pick and roll Con San Patiago Vaya pase Finaliza muy bien ahí Porque Aleix ayuda perfecto Aleix sale perfecto Se pone delante suyo La pide La pide La pide La pide La quiere él Viene de fondo Es que cómo lo para, si no Dos tiritos Ahí creo que Atos se pone en problemas de faltas No me acuerdo Es que no me acuerdo perfectamente del partido tampoco Es que míralo Lleva todo en las rodillas Todo de cosas como Mira, mira como camina ya Reventado Mira, cuarta de Atos Cuarta de Añe Sale Sergi Veintidós puntos lleva Veintidós puntos lleva ya No me ponete No me ponete Vaya monstruo Porque Felipe dos años O sea, yo también me día Yo qué sé Dos, doce Dos, trece Tío En cadete Vaya pedazo de bichos Chaval Yo era una ratilla Yo era una ratilla Yo no soy muy pequeño O sea, yo soy un tío Normal Me ponen a lado de esta gente Veinticuatro puntos, ¿no? Estos son Si va a 22 Lo comento si era contento Porque ganamos Yo también te lo digo Si no estaría más triste Tengo un rol Dos Hay que la liamos Hay que la lia Hay que se lía 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 Todo el rato, ¿eh? Pero lo veo Uy, 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 uy Que se hacen daño Se hacen daño Yo ahí Ahí me gustaría ver la repetición Porque si la pongo Es una liada Pero Luka tira Y hace la de nevea De sacar un poco la pierna ¿Sabes? Y se hacen daño los dos Pero le pitan la falta a Lesh Y son tres tiros Quiero en el chat, chicos De forma totalmente Objetiva Si creéis que es falta De a Lesh O no O falta en ataque O nada O no es nada, ¿vale? La podéis ver en repetición 30 veces si queréis Un poco la de Kobi ahí Tirando Tirando cojo Paul mandando Esto tiene que ir 7-1-6-5 De 6 Vale, ahora de 5 Vale Pide el cambio, ¿eh? Pide el cambio Es que estaba Destrujado, ¿eh? Falla Es 6-5 Es que no sé cuánto tiempo queda 71-66 Quedan 10 segundos Donchich ya por el tercero Se queda corto ¿Qué son? ¿Veinticuantos? ¿Veinticinco, no? Vamos a ver Felipe Calasta Para 3 Bueno, bueno Show 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 Respect 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 O sea Con un año menos Medio lesionado Lo defendíamos a tope Como lo visteis Que le saltábamos a 2 contra 1 Intentábamos pararle como fuera Lógicamente Se sacó un partido brutal Fue la MVP de la final Y aunque no se pudiera saber Que llegaría a ser una estrella Tan, tan, tan top De la NBA Sí que podías ver Que estaba un paso Por encima del resto Así que si queréis ver Más vídeos de Luka Jugando en cadete En junior y tal Como os he dicho antes Vais a tener el link De básquet cantera Aquí debajo Donde si buscáis Luka Don Chicho Os vais a tener un montón Un montón de vídeos De él en cantera Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Creo que este ya será El último vídeo Donde aparece Luka En mi canal Que ha aparecido un montón Pero es que en mi época Desde infantil hasta cadete Jugamos muchas veces contra él Así que nada más Espero que os haya encantado el vídeo Reventad el botón de likes Si queréis que siga Explicando mi historia En Estados Unidos Y después ¿Qué pasó? Cuando volví para España Como siempre digo Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!